Pero tú me preguntas esto, Rocío Oso tercios, por ejemplo Si yo divido oso entre 3 Me da 2 Uy, oso tercio no me gusta 14 tercios Vamos a empezar con una más fácil 3 medios Si yo divido 3 entre 2 Me cabe a 1 y me sobra 1 ¿Vale? Pues esto El cociente va aquí Esto sería 1 más Y el resto va aquí Que son las partes que me sobran Si hago un dibujo se va de mejor Si yo tengo 2 pizzas Y me como 3 medios Esto es Una pizza entera Y media pizza 3 medios 3 mitades Una pizza entera y media pizza Si me como 11 cuartos de pizza Me estoy comiendo 2 pizzas enteras Y 3 cuartos de otra Voy a poner Pero gordo, gordo Entonces me como 2 enteras Y 3 cuartos de otra 1, 2, 3, 4 Y el resto de otra Se me de 11 cuartos ¿Vale? Eso era algo que me ha preguntado ¿Vale?